¡Muy buenas a todos, chavales y chavalas! Soy RomanBelv2 y bueno, vamos con otro capítulo de Curiosity que sé que lo estabais esperando estos capítulos que nos sacan más de una sonrisa a mí con las cosas que me mandáis también que os ocurren pues me hacen muchísima gracia pero antes me gustaría hablaros de un capítulo anterior que subí en el que hablaba sobre el tiempo de añadido del árbitro que añadiera lo que añadiera, luego pitaba cuando le daba la gana incluso añadía más tiempo del que había prometido o menos, incluso bueno, este, yo creo que, bueno, varios de vosotros me dijisteis que el árbitro no podía pitar el final si el balón salía de banda en una posición óptima para que nos marcaran gol bueno, pues este es un claro ejemplo, ¿vale? el árbitro pita el final simplemente es un ejemplo porque esto sucede muy a menudo incluso quedándonos solos frente al portero llega a pitar el árbitro, ¿no? bueno, otra de las cosas que me da muchísima rabia y supongo que a vosotros también os pasará esto es que nos corten el juego nos corten una contra por esa falta que acabáis de ver cuando en realidad el árbitro primero, la falta creo que es bastante agresiva y creo que es de expulsión pero bueno, el árbitro simplemente lo amonesta y a mí lo que me da rabia es que me corte el juego, ¿no? ¿por qué no le saca la amarilla más adelante, no? a mí desde luego me da muchísima rabia y me parece, bueno, pues fatal que sea a veces sí y a veces no eso es lo que yo no llego a entender como no llego a entender este tipo de regates que vais a ver ahora que yo flipo, ¿no? o sea, tengo el balón ¿dónde está el balón, no? ha hecho la de Croacia, ¿no? ¿dónde está el balón? no sé, no sé, no lo entiendo y bueno, y más aún que por culpa de ese gol nos lleguen a empatar el balón fijaros, fijaros bueno, el control aquí es bastante bueno tiene el balón controlato en los pies o sea, no es que que el balón vaya muy fuerte no, lo tiene en los pies y se le escapa no sabe dónde está el balón yo flipo, no lo entiendo bueno, los goles chavacanos los penaltis chavacanos, mejor dicho fijaros el portero se levanta y el árbitro pita penalti yo no entiendo no entiendo ese tipo de penaltis y los goles estos goles raritos que nos llegan a meter ¿no? bueno, fijaros estamos jugando modo club ¿vale? esto es modo club nuestro portero acaba de pitar un penalti parece que bueno, pues que que el balón tiene que entrar sea como sea no ha entrado de penalti vamos a ver el córner porque bueno yo creo que este tipo de cosas no suceden a todos ¿vale? y estamos ya muy acostumbrados pero es que es para fliparlo ¿no? ¿qué mierda es esta? ¿no? esto en la vida real a ver no digo que no pase ¿vale? que seguro que hay uno que me dice pues en tal partido pasó bueno pues sí sí que sí que suele pasar alguna cosa de estas pero no tan a menudo ¿no? o sea yo a mí ya me aburre ese tipo de ese tipo de cosas ¿no? de goles de de mierda ¿no? de que dice ¿esto qué es? no sé fijaros aquí os traigo otro gol ¿no? o sea un error entre entre la defensa que que dices ¿y por qué? no sé si lo habéis visto no sé si lo habéis apreciado pero me quedo sin poder cubrir a ese jugador porque mis dos monstruos de defensas chocan contra su delantero ¿veis? ¿veis ahí? y se caen o sea ¿cómo es como que se caen mis centrales? y su delantero ¿no? ¿qué ¿qué es? ¿de hierro o algo? es que es que a mí no o sea no lo llevo a entender no llevo a entender este tipo de este tipo de cosas no las llego a entender y no es que sea porque dices joder caro es que cosas te pasan no no también me pasa también me pasa a favor también me pasa a favor y francamente a mí no me gusta marcar un gol así ¿vale? me parece bastante triste no me gusta marcar un gol así fijaros intento hacerle un sombrerito lo bien lo bonito que me hubiera quedado el gol y no lo consigo pero no lo consigo pero fijaros es que es cada dos por tres ¿vale? ya digo estas cosas en la vida real sí que puede llegar a pasar pues a una de cada mil partidos te pasa alguna historia así que tus jugadores o lo que sea reboten pero no 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 como norma como como norma habitual y aquí en FIFA sí que sucede esto por favor arreglar esto de verdad fijaros esto ¿no? los dos los dos equipos con la camiseta del Real Madrid sin embargo estáis viendo que en el marcador pone Real Madrid 2 y Liverpool 1 si encima os digo que esto es una partida informal en modo club pues ya es para fliparlo ¿no? en modo club que ya sabéis que en las partidas informales no aparecen equipaciones normales sino aparecen dos equipaciones por defecto ¿no? equipo 1 y equipo 2 bueno cosas curiosas que pasan en fin vamos con algunas de las cositas que me habéis mandado vosotros ahí abajo os dejo bueno pues el twitter o el canal de quien me lo mandó ¿vale? fijaros celebración más que curiosa porque el jugador acaba de marcar gol está muy contento no hablamos del resultado 4 a 5 y el minuto 90 pero fijaros ¡jo! se clava todo el banderín en el pecho la celebración no es así ni mucho menos lógicamente el jugador veis que no se puede levantar porque se ha clavado el banderín madre mía madre mía que cosas pasan cosas como esta fijaros es muy gracioso la verdad la verdad es que tiene gracia ¿no? el tema de las faltas y así que se suelen atorar los jugadores fijaros ese control ¿habéis visto ese control? madre de dios ¿qué ha pasado ahí? bueno la calidad quizás no sea muy buena pero creo que lo voy a poner a cámara lenta para que lo veáis igual apreciéis un poquito mejor el control el control ahí fijaros vuelve para atrás es esto es la hostia esto es la hostia la verdad es que muchísimas gracias por todos estos vídeos fijaros esto esto ya es el esto es la leche deja el balón para que venga un compañero a sacar pero saca con el pie ¿pero qué ha sido eso? fijaros la repetición ha salido de banda coge el balón va a sacar parece que deja el balón para que venga otro compañero que tenga el rasgo de saque potente o algo así y ¡pum! centra o sea esto es la hostia esto es la hostia bueno la calidad de este vídeo no es muy buena pero el control merece la pena ¿no? yo creo que había que ponerlo porque fijaros como se va como se va solo pero fijaros fijaros el control no toca el balón y mete gol claro bueno más cositas tenemos este saque de falta que arrima cebolleta ahí el jugador de atrás y bueno ya veis fijaros no toca el balón ¿esto qué? no puede ser no puede ser y con esto que bueno el chico me asegura que esta celebración duró como dos minutos con esto nos despedimos ¿vale? un saludo a todos apoyar la serie live favoritos y nos vemos en el siguiente Curiosity ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!